¿Qué es el periodismo? La mancha de petróleo, a qué porcentaje o qué extensión de mar había afectado, porque no había hecho una elaboración propia. Si hacemos un ejercicio de imaginación, pensemos si se informaría de la misma manera, por ejemplo, sobre el holocausto. Aquí tenemos un representante de las víctimas judías y aquí tenemos un representante de las SS. Habríamos contado lo de las dos partes, pero es que yo quiero una elaboración independiente por parte del periodismo, que es en teoría lo que se enseña en las facultades. Si nos vamos a lo que es la propaganda, por no irnos hasta 1622, la propaganda realmente es la persuasión y la sugestión por medio de las emociones, más que en base a una reflexión. Lo que se trata es de controlar. El maestro de aquello fue el señor Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi, que la definía de una manera que ha sido a día de hoy las reglas y que por desgracia, como veremos, se ha ido incluso infiltrando en lo que es periodismo. ¿Qué decía Goebbels que debía ser la propaganda? Debía ser omnipresente, debía estar en todos los lugares. Tenía que ser simple, es decir, la simplificación de la realidad entre negativo y positivo, entre el amigo, el enemigo, entre el biel y el mal. Tenía que ser persuasiva por repetición. A él se le atribuye esa frase de que una mentira repetida mil veces o un millón de veces se convierte al final en la realidad. Se tenía que seguir. Nosotros debemos apoyar a nuestra prensa, a la prensa que sale de los ciudadanos, pero no creo, y yo que soy un gran defensor del periodismo ciudadano, no creo que el periodismo ciudadano sustituya al periodismo. Necesitamos también a los periodistas y a las periodistas. Porque tienen esa capacidad y son formados para ello, pero para hacerlo como decíamos antes, que nos cuenten el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el por qué. Que sean veraces, rigurosos, que contextualicen, que nos enseñan. Internet es el futuro, es cierto, pero a día de hoy no significa una brecha considerable de la información. ¿Por qué? Porque Twitter lo utilizamos habitualmente entre el 8 y el 9% de la población. Facebook llega al 30% de la población, pero la televisión llega prácticamente al 100%. Montar una página web es muy barato, pero hacer una televisión es imposible si no tienes decenas y decenas de millones de euros. Por lo tanto, para mí me parece una batalla fundamental la que debemos de dar para recuperar la pluralidad. Porque sin pluralidad, sin capacidad de acceso a la información, no podemos elegir. Y porque sobre todo quien controla el relato, es decir, lo que se cuenta y cómo se cuenta, controla de hecho y modifica la perfección de la realidad a su antojo. Es decir, consiguen que lo que ellos quieran suceda y consiguen que lo que ellos no quieran no suceda. Porque nadie se va a enterar. Yo aquí acabo, espero que os haya servido como aperitivo de lo que vamos a ver ahora. Como se dice, son 26 minutos y luego retomamos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos